La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por traerlos, por esforzarte en prepararte con tiempo Sé lo que es preparar a toda una familia para ir temprano a la Iglesia Los chicos, cuando vos ya te vas a cambiar Ya los chicos se vuelven a ensuciar Hay que volverlos a cambiar más de una vez Gracias por tomarte este tiempo como mamá, como papá Para enseñarle en casa la Biblia Enseñarle a amar a Dios, orar con ellos Es bien importante el trabajo que se hace acá Con los niños a través de la pastora Karina Y cada uno de los líderes que hoy vemos acá Pero es tan importante que vos en casa sigas hablando Dice la Biblia por la mañana, por la tarde y por la noche Cuando entran y cuando salen Hablales la palabra de Dios Porque van a pasar los años Y ellos van a tomarse solos de Dios Y van a sembrar en otros lo que vos sembraste en ellos ¿Qué te parece Iglesia si nos ponemos de pie? Y vas a levantar tus manos hacia este lugar Y vamos a bendecir a estos niños Que son, quizás ellos con su temprana edad Ya están amando a Dios Y a vos te llevó tantos años darte cuenta Que Jesús es tu Salvador Y ellos ya en esta edad ya están diciendo Dios, Jesús es mi Salvador, está en mi corazón Y por eso estoy agradecida Felicitaciones a todos los niños A cada uno que hizo los carteles Re linda esta canción representada Mañana por la noche lo vamos a tener de vuelta Con esta canción, con otros niños Pero cantándole a un Dios que vale la pena servir Ora, empezá a orar Empezá a bendecir a estos niños Empezá a bendecir a este ministerio Lo que Dios va a hacer en ellos en los próximos años De acá van a salir profetas, evangelistas, maestros Ellos orarán por los enfermos y sanarán Llevarán paz a los hogares Señor, estamos estableciendo en esta tarde Que este ministerio, conexión niños Señor, va a impactar las naciones Declaramos, Señor, su crecimiento Guardado en Dios Declaramos recursos del cielo Para cumplir el ministerio Que cada uno de ellos tiene Bendecimos a la pastora Karina A los líderes Declaramos que van a tener revelación E intimidad con Dios siempre Y que estos niños Crecerán en sabiduría Crecerán en gracia Y serán los portadores De la voz de Dios A las naciones En el nombre de Jesús Amén Amén Y le damos un aplauso al Señor Bien fuerte Y los despedimos con alegría Gracias Señor Amén